Gracias, Janet. Siempre en este tema, ahora hacemos enlace con Walter Pérez, ya que continúan las capturas por parte de la Policía Nacional. Es así, Walter. Muchas gracias, compañeros. A mí acompaña el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, el licenciado Jorge Galindo, ya que en las últimas horas han detenido aparentemente a dos miembros de la Dirección Policial de Investigaciones que detuvieron ilegalmente a un ciudadano y le pidieron 100.000 empiras. ¿Nos amplía esta información, licenciado? Así es, Walter. Buenas tardes a los clientes de BTV. En efecto, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Local de la Esperanza, Intivuca y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en coordinación también con autoridades policiales, ha logrado la detención de dos miembros de la Dirección Policial de Investigaciones, dos investigadores de nombre William Ezequiel García López y Melvin José Argueta Manurlas, ambos acusados por el delito de cohecho. En este mismo expediente también se ha presentado requerimiento fiscal en contra del jefe de la DPI de la Regional de la Esperanza, Intivuca, el subinspector de policía Walter Sandoval Pérez. Estos hechos, por los cuales se ha acusado a estos tres miembros de la carrera policial, y que se ha capturado dos, sucedieron el 10 de junio del presente año, cuando estos tres funcionarios policiales llegaron hasta la aldea del Carrizal, del municipio de San Miguelito, departamento de Intivuca, y rompieron de forma violenta en una vivienda ahí, donde le preguntaron a un ciudadano que dónde tenía las armas, a raíz de todo este operativo, sin tener una orden judicial y sin tener alguna investigación en curso, se llevaron detenido a un ciudadano, le llevaron hasta las instalaciones de la policía en la Esperanza, posteriormente lo llevaron a una oficina donde le solicitaron la cantidad de 100 mil lempiras a cambio de dejarlo en libertad. Sin embargo, el ciudadano les dijo que lo que les podía dar era 50 mil lempiras, por lo que le dieron un tiempo prudencial para poder llevarlo, situación que aprovechó este ciudadano para interponer la denuncia en el Ministerio Público, conformándose así este equipo de la ATIC, donde se ha logrado la detención preventiva de estos dos investigadores de la DPI, y ya puestos a la orden del tribunal correspondiente. Muchas gracias, muy claro, el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, el licenciado Jorge Galindo, en torno a la captura de estos dos miembros de la DPI, también se está en proceso para poder capturar, si no se presenta voluntariamente, el director de la DPI de ese sector del país. Mi reporte a esta hora, compañeros.